Que son palabras que tienen que ver con la vida de la Iglesia Evangélica de las Acacias. Estas palabras no son el comunicado del Consejo Evangélico. El Consejo Evangélico se comunicará con toda la membresía y el público dentro de un tiempo, esta noche y mañana, en la voz de su presidente, el hermano César Mermejo. Así que como pastor de las Acacias, informo a todos los que tienen vida en las Acacias y más allá, que están en sus casas, están en distintas partes del mundo, se encontrarán que los cultos de la Iglesia del día domingo y del día martes en la noche han sido suspendidos a causa de la situación que se ha presentado en Venezuela y por sugerencia del gobierno, que las actividades masivas que ocurren en la nación puedan ser suspendidas y particularmente una Iglesia como la Iglesia de las Acacias, que son miles de personas que se reúnen. La suspensión se debe al fácil contagio con el virus, el coronavirus. Claro, no se nos ha dado una suma, sino de dos personas que han sido contagiadas y que están bajo cuidados médicos, pero eso no quita de que nosotros tengamos cuidado en un grupo masivo de personas como la que asiste en la Iglesia, de protegerles y sugerirles y por eso suspender los cultos de la mañana. El contagio se hace, si hay una, podría suceder, no es que se hace, podría suceder si el espacio entre una y otra persona es menos de un metro, porque el virus puede saltar, por decirlo así, a la otra persona y contagiarle de una persona, mi persona, a la otra o viceversa y en una multitud que se sienten los bancos, alguien que pudiese estar contagiado o estar contagiado podría contagiar a la otra persona tosiendo o quizás saludándole con la mano o dándole un abrazo o un beso en la mejilla. Hay tantas maneras en que el contagio puede ocurrir y por eso hemos tomado la precaución de suspender los cultos para este domingo y los subsiguientes por los cuales se les informaría por la protección de la gente que asiste. Igualmente se han suspendido las actividades que suceden durante la semana en el templo de grupos de personas, decenas de personas que se reúnen en un momento dado para participar en reuniones. Todo esto tiene que ver no por imposición, sino por sugerencia y por el cuidado de todos los que asisten a la Iglesia de las Acacias. Así que tengan eso en mente. ¡Gracias! ¡Gracias!